muy buenas como están hoy y espero que se encuentren excelente yo bastante bien gracias a dios este vídeo lo hice después de seis meses que le grabé el vídeo del tercer vídeo de la cuenta fondeadas de cero les voy a compartir mi experiencia lo que he vivido en estos meses y cómo ha sido el progreso de todo este mundo del trading de todo lo que están hablando ahora que las cuentas de fondeo que 100 mil 400 mil dólares que como lo tengo y definitivamente esto es cuestión de disciplina y de constancia porque le puse el título de este vídeo así que no es para todo el mundo que bueno que no todas las personas pueden estar capacitadas para esto pues te digo que es complicadito este tema porque la mayoría de personas no tienen la constancia no tienen como la perseverancia o no tienen una meta definida donde quieren llegar y es muy difícil cuando se chocan se chocan con el ambiente de trading mucha gente o los gurús los ponen como fácil como que esto no no es nada y definitivamente la mentalidad aquí lo es todo porque no es para todo el mundo porque la mentalidad que tienen los tres debe ser bastante fuerte aquí debes controlar tus emociones yo te diría que al 100% por lo menos que las controles un 80 90 por ciento que controles los tres que haces que sean disciplinado con tu plan de trading entonces todo eso te va a llevar a que tengas éxitos acá entonces si tu mentalidad o tu parte psicológica tu paz tu parte emocional no está correcta va a ser muy difícil que seas productivo o que lleves una buena estrategia aquí entre entonces yo que te recomiendo para comenzar a organizar organiza tu pensamiento es un poco más porque el trading te va a sacar lo mejor y lo peor de ti si tú eres y constante te lo va a pagar el mercado el mercado no perdona una sola operación así que yo te vengo a decir que vas por buen camino pero si por algo no has logrado tu objetivo simplemente sigue intentándolo y ves mejorando mi tú tu identidad y ves mejorando tu estrategia independientemente de pronto lo que te falte mejorar ya me refiero a mí lo que viene el vídeo y te hablo que yo soy una persona muy muy constante y muy perseverante con lo que estoy haciendo hace seis meses creo que había hecho como unas 7 66 pruebas en demo de fondeo ya he hecho más de una creo que fueron como unas 10 12 y ya estoy en una cuenta en un challenge a qué me refiero con esto que yo sé hacia dónde voy yo me visualizo con una persona súper exitosa y sé que voy a llegar a lograr ser un trader súper profesional pero hay que tener en cuenta de que en el camino va a haber problemas va a haber dificultades y que debes tener una mente fuerte para que pueda seguir yo les decía mis vídeos pasados de ello creo que hasta más que ustedes he tenido problemas he tenido bajones con que esto no es para mí me rindo ya esto no es más porque esto es tan difícil porque las cosas pasan así porque yo no puedo ser ser rentable porque todos pueden ser rentables y es una cuestión que atacan mucho más que todo la parte mental como te vengo diciendo en varias partes de este vídeo entonces hay que ser tener o fortalecer con el tiempo todo el tema de las decisiones de saber quién tú eres y saber hacia dónde vas por eso mismo sigo con ustedes acá yo llevo aquí en youtube más o menos unos tres años por cierto lo cumplimos el 10 de agosto de este año cumplimos 10 años así que gracias a todas las personas que se conectan y que ven estos vídeos pero si te digo claramente y estás en el camino correcto no eres de las personas de que no va a servir para esto si sirve para esto pero creo que debo mejorar y me incluyo para mí mucha parte psicológica y mucha parte de decisiones que tomamos en el trading recuerden que una sola decisión en trading puede literalmente quemar tu cuenta si no lo haces con una estrategia buena una estrategia que practiques todos los días yo prefiero que se repita la misma estrategia de siempre y que no andes bueno que funcione pues y que no andes inventando estrategias algo que pasaba aquí de pronto un paréntesis con ustedes antes de continuar es que deja de seguir a todo el mundo que tiene diferentes estrategias deja de ver tanta gente que compra carros que aunque se gana 100 mil 200 mil dólares al día porque personalmente te digo eso afecta tu parte mental te lo digo por experiencia uno siempre anda pensando de que hay porque yo no me gano ese dinero porque yo no soy así porque yo no porque yo estoy ganando me estoy simplemente hay una sola razón no es el tiempo adecuado para que pase eso ya vas a tener tu camino cada uno tiene nuestro camino y vamos a ir al ritmo cada uno lleva su ritmo y mi recomendación para esas cosas y para todo eso es que deja de seguir a tanta gente que no aporta a tu vida por lo menos las personas que aportan y que están de acuerdo a tus intereses a las cosas que estás logrando por lo menos sí sí síguelo y trata de eso pero no te andes comparando porque nosotros como traders o como los estamos comenzando en esto o lo que están comenzando me incluye a mí como estoy comenzando porque creo que me falta mucho tenemos la mala costumbre de compararnos con los demás y ver el éxito lo demás como que no es nunca es alcanzable y que nosotros estamos malos y me lo digo repito por mí mismo que siempre uno está haciendo las cosas mal y en verdad no uno está avanzando a poquito ya cierro eso se parece hablando de mí yo les cuento de que esto ha sido un proceso bastante largo como les comentaba los vídeos anteriores pensé que este proceso el proceso va a ser más corto y me ha costado más tiempo del que el que había planeado les voy a contar mi progreso desde el último vídeo como evolucionado y como y les digo disculpen que le digas tanto pero mentalmente soy otra persona antes me afectaba demasiado el tema de pérdidas con las demás personas que aburrido que porque estoy aburrido con los otros porque los otros pagan cosas por decisiones mías en el trading porque tengo que estar amargado con algunas cosas sabiendo de qué y trata de que esas emociones no te afecte con los demás y que puedas quizás llevar una vida un poco más 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 sencilla con las demás personas sabiendo que uno no pasa por momentos difíciles pero no es no es bueno que siempre estés como que amargado porque te va mal en el trading y eso creo que nos ha pasado a todos pero lo importante no es quedarse ahí entonces desde el último vídeo que ha pasado muchachos soy muy sincero con ustedes ya me considero una persona rentable no he podido pasar todavía un challenge y quizás muchos de estos se vayan a ir después de esto pero soy muy real con ustedes pero estuve a punto de pasar uno ya les voy a mostrar que hice considero de que si una persona porque me considero una persona rentable porque a pesar de que no he pasado una cuenta de fondeo ya siempre quedó en positivo qué significa de esto que no importa el tiempo que me tome no importa el tiempo que me tomo o los días que me den siempre la cuenta queda en positivo ejemplo si me dan una cuenta de 100 mil pueda que le lleva 105 mil 107 mil 103 mil se acaba el tiempo y ahí quedó y me toca repetirla lo bueno ahora y que no pasaba antes cuando grabé el vídeo anterior es que ahora mismo todas las cuentas de fondeo o las empresas de fondeo ya tienen tiempo ilimitado lo cual le quita a uno una cantidad de estrés porque tiene el límite de tiempo en el caso eran 30 días hábiles 20 días hábiles 30 días calendario lo cual sólo te daba cuatro semanas de trading pero ahora son ilimitados y no hay excusa para no fondearse entonces la cuenta de fondo pasada que hice en rocker 21 que por cierto si quieres un código de descuento ahí está un código del 5% de descuento cuando yo entré simplemente ingresa en la página y te pueden dar una cuenta de fondo con ese descuento esa cuenta no la pasé por tiempo quedé en cierto quedé con el 7% de la cuenta no alcancé a llegar al 8% y simplemente se me reinicio ahora pasé a mi forex fonds y estoy trabajando pasaron nuevamente pero lo importante aquí muchachos no rendirse como les dije el vídeo pasado está muy chévere ese vídeo yo lo volví a ver y créanme que dije bastante cosas buenas y vayan a y los dejo en la descripción del vídeo la el vídeo número 3 son tres vídeos y voy a estar haciendo el recorrido de todo el proceso mío con las cuentas de fondo para que ustedes vean cuánto toma desde el primer vídeo que grabé creo que va un año un año de que grabé el primer vídeo son cuatro vídeos contando este y voy a grabar y a documentar todo el proceso como les dijo ahorita y quizás me tomó un poco más tiempo o me está tomando un poco más tiempo que del que esperé pero no se vale rendirse y tú si estás hecho para esto el problema es nuestra cabecita que no juega doble y las emociones que muchas veces no las controlamos pero ahí sí se puede tú lo puedes hacer se ha disciplinado y respeta tu estrategia así que yo creo que es lo más importante que te voy a decir el día de hoy que más que todo quizás nuestra tu estrategia ni falla sino que ingresa a un trade no no te sale bien ingresas otro ingresa a otro metes 10 3 en el día y se acabó tu cuenta ahora voy a mostrar un ejemplo de lo que me pasó y créanme de que está está muy chévere entonces por parte de lo que ha pasado y así voy al tema voy a ir cerrando esto del tipo motivacional que simplemente son cosas que han pasado a mí es que ya comencé mis cuentas reales estoy operando en real no estoy operando demo ya salir del estereotipo de cuentas demo aunque bueno no estereotipo es como un proceso yo diría que es un proceso de cuentas demo que créanme de que hice bastantes cuentas demo antes de entrar al real y eso es una súper recomendación por lo menos quédate de 6 a 12 meses haciendo cuentas de eso fue lo que yo hice yo venía trayendo desde antes cripto y me cambió en la mente totalmente o sea es algo algo que no se opera igual entonces para mí es un tema un poco más más estricto con tu disciplina no es tanto como está jugando ahí en cripto no digo que escrito sea una lotería pero es mucho más profesional para mí traer traer forex entonces te invito a que a que le des una oportunidad forex y si no lo has experimentado y que tenga escrito ahí como una simplemente como algo para mí no tan profesional ya ya depende de ti entonces hablando de la cuenta de fondeo ya estoy en real estoy operando en real ya las cuentas demos las deje quizás por ahí algo de algunas pruebas de mi estrategia con cuentas demo pero ya no estoy operando cuentas demo estoy operando en rocket 21 y estoy operando en my forex font que son las dos empresas que tengo me ha ido bastante bien me están haciendo los pagos por lo menos de afiliados de afiliados porque estoy afiliado en los dos sin ningún problema hecho los pagos pero las cuentas de retiros de my forex con el rock 21 todavía estoy en proceso del challenge tengo un chale activo que es my forex font y tengo un chale a espera que te roque 21 el último challenge que hice fue de rock en 21 el que les dije que de a 7 por ciento a 1 por ciento de pasar y ahora mismo estoy a más flores font es el tercer chale en que estoy haciendo con el forex font está activo ahora y va a ser súper súper interesante lo que les va a decir me por esponso voy a mostrarles por aquí lo que ha pasado me voy a poner un poco más rápido porque ya lleva un poquito más de tiempo no quiero hacer esto tan largo y este fue el vídeo que te que te recomendé cómo cómo comenzar tu cuenta de fondo desde cero ahí estoy esto fue hace seis meses aproximadamente que estuve por acá otra persona como les digo totalmente diferente yo aquí estaba operando me acuerdo que hacía como unos no sé cinco a seis tres al día incluso hasta diez tres me acuerdo que hacía ahora estoy operando de uno a dos tres diarios como máximo hace una locura que yo diga metí tres tres un día bien loco se podría decir que es un día que meto demasiados tres soy demasiado conservador ahora espero mis entradas espero mismo de los de entradas y hago un paréntesis aquí voy a dictar para el otro mes y eso va a estar en mis redes sociales va a estar aquí en telegram y en disco un curso de estructura de mercado para que tú aprendas como pero yo y cómo funciona esto para que sea totalmente rentable repito el hecho de que yo no esté fondeado no significa que no esté rentable tengo mi cuenta personal donde la operó y va bastante bien así que no tiene ningún problema va a estar voy a dictar el otro mes ya verán bastante resultados con esto pero la forma creo que es la forma más sencilla que encontré explicarles ustedes aparte de eso en dos meses más o menos que para yo diga para noviembre de dos a tres meses va a salir el curso totalmente finalizado de estructura de mercado de trading soporte resistencias como entro yo cuáles son mis entradas todo súper detallado sin ningún secreto y todo como pero yo eso va a seguir quizás para noviembre o diciembre yo les estoy revisando eso composito un poquito de de actualización o en lo que se viene estoy montando tutoriales aquí los que quieran en mi canal hay tutoriales estoy ampliando el portafolio de forex que es el auto es el itp todo esto pueden ver dice orden para meter administración de riesgo y todo eso y ahí les dejo esto pero primero y vamos al punto importante vámonos a me yo pongo el otro porque yo lo tengo aquí yo tengo ahora me pongo el siguiente el punto importante que les quiero mostrar que viene siendo ok pues voy por acá voy a añadir esta pantalla que no la añadí añadirle un momentico aquí en la configuración esta no es me equivoqué por acá ok esta es ahora sí bueno muchachos esta es la la página de ftmo a mostrarles un poquito de cómo va esto ok perfecto ahora sí bueno esta es la página ftmo que les cuento estos fueron los challenge que hice un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece 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 challenge los últimos que han sido puras pruebas con unos robots que tengo más o menos de esto los últimos tres este último hasta aquí más o menos fue este fueron pruebas que hice pero si se pueden dar cuenta más de trece challenge que he estado he estado desarrollando y estado probando estrategias estado viendo y esto a que me a que a que voy con esto me pongo la cámara que creo que quedó atrás ok ok ahora sí no se veía la cámara ok ahí está a que voy con esto muchachos que perseveren que las cosas sí se pueden lograr pero yo te recomiendo como te digo ahorita por lo menos de seis meses mínimo en demo no entres no compres cuenta de fondeo no hagas nada si no por lo menos estás y estas cuentas de ftmo es totalmente gratis que puedas hacer una prueba de fondeo aquí en demo y hasta que no la pases porque si les he pasado aquí he probado y he probado y he probado una por acá y he probado por acá y en verdad si no la pasas hasta que no tengas por lo menos algunas pasadas o no quedes en positivo no te no te tires a una cuenta real y eso fue lo que me pasó a mí yo hasta ahora hasta ahora no he perdido ni una sola cuenta real simplemente la e la he repetido entonces son las cuentas demo ahora me voy a la cuenta de ahora muchachos miren lo que pasó esta es la última cuenta que estoy haciendo si se dan cuenta que hay dos más dos que he repetido en my forest phone porque no ha llegado no he llegado a la cantidad de porcentaje que me piden pero no las he perdido es importantísimo eso no yo solo he pagado dos cuentas de fondeo que están activas my forest phone y rocket 21 y no he perdido ninguna de las dos porque porque tuvo un previo de estudiar de practicar la estrategia en la cuenta demo de manejar la gestión de riesgo de aprender de tener mentalidad escuchar podcast recomendadísimo podcast de psicología de trading de cómo administrar el riesgo búsquenlo en spotify súper sencillo hay un montón y eso les va a ayudar bastante con el tema de la psicología vamos un poquito más rápido miren acá todas estas fuerzas que hice las que provee que algunas pruebe con el robot de trading y vamos a la última que me quiero referir al último que está pasando ahora qué pasó en esta muchachos y esto es súper importante que lo vean yo para hace un mes 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 y medio les cuento que tú una racha súper negativa duré cuatro semanas cuatro semanas perdiendo prácticamente todos los trades y a qué me refiero con esto a que va a haber momentos en que no vas a ver nada que tú no vas a ver ni una operación buena y es totalmente normal pero que me salvó a mí la gestión de riesgos eso lo aprendí que si tú gestionas bien el riesgo no importa que pierdas 10 15 operaciones todavía vas a tener la posibilidad de remontar el challenge y eso es lo que te voy a mostrar el día de hoy miren esta cuenta yo comencé con la cuenta de 100 mil dólares hace 37 días la comencé más o menos mes y una semana 100 mil dólares comencé precio primera primer día segundo día tercer día 99 mil 98 mil 97 mil 95 mil aquí tuvo un repunte cortico más o menos eso fue de cuánto no se fue muy poquito una ganancia demasiado corta seguí bajando hasta el punto que yo dije hey stop vamos a ver qué pasa qué me está pasando y comencé a pensar hay que mejorar la cabeza hay que ver qué está pasando comenzar a hacer backtesting bueno siempre he hecho backtesting pero en ese transcurso de tradear yo creo que una de las cosas que más afectó fue confiarme y no seguir haciendo backtesting con la autoestima por el piso con que yo no sirvo para esto con que yo nunca voy a ser rentable aunque ella yo mejor me rindo ya para qué voy haciendo esto me voy a trabajar otra vez nuevo con empleo donde sea entonces llegué la cuenta a tenerla casi menos siete por ciento y eso fue un impacto súper fuerte para mí se los digo porque no es fácil tener una cuenta tan abajo y más que más o menos con un 12% ya pierdes la cuenta y vas a perder el dinero tienes que repetir el examen y para él yo hice un stop me puse a pensar que estaba mal tuve reuniones con con un amigo que que gracias a él me ha enseñado muchas cosas que lleva más tiempo en esto y que aprendí ciertas fallitas que me tenían analicé todos los trades que había perdido y me di cuenta de un solo error que había no estaba colocando los stops de la manera correcta algo tan sencillo como eso me estaba afectando mi psicología de trading me está afectando toda mi estrategia después que hice eso hice un stop revisé y que eso es lo importante y si tiene una raya negativa stop porque algo está pasando no es porque todo pasa porque si algo malo está pasando o algo malo estás haciendo no necesariamente tiene que ser algo malo sino quizás está haciendo algo incorrecto que no deberías hacer y en mi caso eso fue lo que pasó simplemente está poniendo los stops donde no era y punto después comencé listo paré comencé a subir la cuenta 94 mil 700 tuve otra caída un poquito quizás hasta 94 mil dólares y en el momento voy por 97 mil a la fecha de este vídeo 97 mil 400 recuperando la cuenta simplemente con un 2.5 por ciento 2.5 por ciento de la cuenta ya mucho más tranquilo porque por otro lado no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo de que se me vence el challenge tengo todo el tiempo del mundo ya no tengo presión sobre el tiempo entonces puedo pasar este challenge sin ningún problema ya recuperé parte de la cuenta sólo llevo menos 2.5 por ciento abajo y vamos con calma no ha pasado absolutamente nada no se perdió la cuenta perdí cuatro semanas de seguido aproximadamente cuatro semanas perdiendo y si esto te ha pasado yo te te animo a que puedes salir de esa racha negativa y seguramente vas a salir simplemente a una revisión de lo que ha pasado y ver qué está pasando para corregir entonces un resumen de todo porque no no quiero hacer más largo este vídeo tienes que tu cabeza tu mentalidad tu psicología tienes que trabajarla muy bien no te dejes decir como tengo este vídeo no te dejes decir que esto no es para ti ten claro tus metas te es claro hasta dónde vas tú puedes hacer esto puedes llegar a otro nivel y te lo digo que tú es tienes la capacidad si eres disciplinado si sabes qué quieres hacer o por lo menos hasta dónde quieres llegar yo sé que yo voy a hacer un doble molestrade que hay pero sé que tengo que pasar un proceso y ese proceso es el que la gente no quiere pasar no quieren estudiar todos los días no quieren dedicarse a mejorar su estrategia no quieren hacer backtesting yo hago por lo menos una hora de backtesting al día estaba haciendo más antes ahora por términos de tiempo que estoy tratando de mejorar algunas cosas estoy haciendo una hora mínimo al día todos los días de lunes no 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 los domingos pero si por lo menos de lunes a viernes una horita al día cojo mi sesión miro lo que pasó miro los errores tengo un journal o por lo menos un eso se llama un diario donde anoto todas las entradas y miro qué pasó por qué me equivoqué o por qué salió bien no sólo las 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 malas las anoto las buenas también eso es importante saber y te doy un súper truco si tú te equivocas y te lo digo porque yo lo hacía no te digas que eres malo no te digas de que de que no sirves para eso simplemente di gracias porque esto es una oportunidad de ver en qué me equivoqué y en qué puedo mejorar te cambia el panorama totalmente te cambia el panorama de decir que no sirve a que esto va a servir pero hay algo que hay que mejorar y que sabes de que la próxima baja baja mejor al practica mucho estudia mucho y sé consciente de que esto toma tiempo las cosas como le digo a una persona por acá las cosas fáciles todo el mundo las hace si esto fuera fácil todo el mundo lo hiciera si esto fuera fácil créeme de que todos estuvieran haciendo trading como locos y la gente no quiere pasar por un proceso y ese proceso es largo así quiera recortarlo pueda que algunas personas les tomen quizás seis meses un año ahí me ha tomado ya llevo cuántos en esto desde que comencé en este mundo de forex bien bien aproximadamente dos años y medio me ha costado eso todavía no he llegado donde quiero llegar sé que voy a llegar y termino este vídeo diciéndole que tú sí puedes para adelante sigue estudiando sigue dándole a toda el que seguro va a llegar donde quiere llegar pero va a haber momentos difíciles esos momentos difíciles son los que te van a llevar a cosas más grandes entonces este fue un vídeo un poquito más motivacional por decirlo así me lo digo también a mí porque créeme que yo también me cargo con muchas cosas a veces pero se ha disciplinado yo que voy a estar diciendo en los próximos cursos que voy a dar o en algunas cositas que te acabo de decir aquí en mi canal de youtube o en el canal de teleron hay algunas cosas que te van a ayudar para que pueda ser mucho más efectivo en tu trading horarios no operar en cualquier horario en controlar los trades conocer estructura de mercado saber por qué entras y por qué sale de una operación hay muchas cosas que te voy a estar dando algunos tips aquí en este canal de youtube aquí te espero que te haya servido este vídeo te suscribas le es un like me es aquí un comentario y que podamos seguir compitiendo por acá mi vídeo número 4 no sé cuándo voy a grabar el vídeo número 5 probablemente con este fondeado pero van a ver que no sólo yo voy a poder lograrlo y se lo muestra una persona de este lado que está hablando y que está buscando lo que quizás tú estás comenzando a buscar o que quizás ya lo tienes porque ahí estamos en como dice aquí estamos en la lucha dándola toda y recorriendo el camino porque ahí es donde creo que vamos a salir adelante con todo lo que queremos para quizás vivir una vida un poquito un poquito no muy mucho mejor de la que tenemos ahora y bueno vamos con toda espero que te haya servido este vídeo repito eso nos vemos la próxima y que la pases súper bien te espero en mi disco en mi telegram para hablar un poquito más chao y y y y y y y